Hola a todos, ahora si vamos a ir con una ranked seed de la ala Z, siguiente campeón de la lista sigue con uno de mis main toca con Azir, nos toca jugar con uno de nuestros main así que deberíamos ganarla fácil pero igual no hay que confiarse y marcadora Z hasta el momento pues vamos así esperemos recuperar esos puntos perdidos a manos de mi main Azir bueno para los que me interesan las runas de main Azir ranking número 1 en Corea pues ahí están, son esos pero yo ya tengo armadas mis runas con credencia letal hace tiempo así que no pasa nada vamos a banear a quien baneamos, aquí si vamos a banear a Z si o si porque se nos puede escapar de la ultimate y del combo pero yo ya las tengo armadas hace tiempo, son mas que siempre uso y me he respetado hace tiempo también las tomé de guía hace tiempo de un ranking número 1 en Corea que ahorita debe ser otro, no creo que es el mismo si es el mismo pues cambio de esto a esto, yo prefiero usar esto y sigo llevando esto para asegurar ese ataque, daño y aquí resistencia probablemente creo que voy a ir con algo de armadura por la Ashe que había y ya está y ya está es esto, es esto, es esto amigos siguiente cambio de la lista, la Z, Asir voy con Ignite porque voy bien lento llevaría prolificación pero no para que nos carren entre los tenemos una llave ahí lo cual es muy bueno la lista se me fue una en serio, se me fue ese menino, nooo ese menino era mío Imposible fallar, le di el hit, no es justo, reto, please. Le bajamos más, bastante de ella. Le bajamos un poquito más. Ok. No sé si sea cierto eso que tiene 2GPK. Porque entonces en ese caso sería Remade. No sé si sea cierto que tiene 2GPK. No sé si sea cierto que tiene 2GPK. Lo más probable es que ven este leasing por ahí. No sé si sea cierto que tiene 2GPK. No sé si sea cierto que tiene 2GPK. No sé si sea Fedea. Olvídate. Espero que no lo baneen. Vamos a banear el bane. Ah no, vamos a poner el set porque es muy probable que sigo con el set. Me puede estar esquivando mi ultimate. Con la sombra. No, no es el remake. Vamos contra Twisted Fate. Vamos a ver que tal es el Twisted Fate. Esto va a ser interesante. Esto se va a hacer divertido. Ahí me gustó. Me gustó mucho más que el remake que dieron en la pasada. Oh, y tiene la misma skin que yo. Qué chévere. Qué chévere. Pero es Mastria 5. No es tan chévere. Pero digamos que sí. Mastria 7, perfecto. Está en Plata 3. Está en Plata. Y este está en Plata. También fue Plata. Está en Temblan Segundo ahorita. Y este está en Plata. Estuvo en Plata. Y nada. Ok, ok. La Season pasada. Hay unos horos. Así que. Estará entretenido. Y el Twisted Fate. Bueno. Vamos a ver que tal lo hace. Espero que me dé la satisfacción. De un buen juego. Vamos a ver que este Fate tuvo. Así que. Como ya sé cómo funciona el campeón. Así que. No habrá problema. Quieren invadir. Teniendo. Jajaja. Un Twisted Fate. Y una Lux. Mala idea amigos. Mala idea. Sí. Sí. Como ya. Sí. Mala idea. evaluaciones. Estoy en tonight. Qu Old Suprem doesn't existen prismas? Eswatch 68. ¡Ven! 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 ¡Niere que hay! ¡Se ve nuestro señor! ¡Ahí está! ¡Están invadiendo! Bien. Oh, perdón, venía. ¡Noooo! 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 ¡Uy! ¡Piso! ¡Piso! ¡Yo no puedo hablar! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No tengo prendido! ¡Noooo! ¡Primera sangre perfecta para allá! ¡Voy a ganar que vaya! ¡Uy! ¡Pisaja juntos! ¡Pisajos! oh, me sube mal me sube otro puntito en la W para tener un poquito mas daño y después si, full la Q pero me teme al W2 no, 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 no ok, se muere ok wey, andas en directo no, amigo, no estamos en directo el directivo luego los viernes voy a hacerlo cada viernes pero para jugar con mis cuentas secundarias para que vean como también subo mis otras cuentas acá de lado a la Z solo lo que es los campeones de LOL usando todos los campeones de LOL en mi cuenta principal ok no, resistencia no, resistencia asistencia, si, eso la verdad es que la verdad es que me comí un poquito ahí pero voy a ver no lo vi llegar al al jargon lo vi prácticamente que estaba en estaba allá abajo en la botlane en la botlane pero tan rápido llego acá mira vos bueno vamos igual es bueno, me llevo una asistencia el aquí está el Fate oh buena ahí bueno ahí le voy a nivel 6 a bankear al top lane al top lane buah se empieza a complicar la situación wow aquí viene este Fate por ahí salga el el nuevo el jargon así que ojo con el jargon no 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 ok ok la cosa es que cosa es que le llevo farming le llevo ventaja en el farmeo pero aún así me va ganando por ese ese gankeo que hizo ella me corto me corto el el jargon dos veces he caído en la misma trampa ok ok jargon muy bien pero tú te lo buscaste jargon se muere oh lo salvó en serio se salvó empieza el Fate perfecto le voy a dar casería espero que se le alcanza ok 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 lo mató el hombre del guardia lo mató guau jaja jaja muy buen esto en el del Warby eh guau a ver si tocamos una plaquita ahí guau el jargon va 5-0 me ha gankeado muy bien jaja a mi me ha gankeado dos veces pero en una fracasó en la otra sí me logró matar me llegó la asistencia ese que me ha gankeado que matamos con el Warby al el Twisted Fate ok el Twisted Fate el Twisted Fate ahí está el Twisted ahí está el Twisted ver ve ya no 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 ok ok Ok, Nostal Twisted, lo mas probable es que caiga con ulti a los de bot Ahí va con ulti a los de bot, esta leido lo que va a hacer Yo creo que si llego a defender la torre, tengo ulti Podría defender la torre con ulti nada mas, tirar todo para atras ¿Será que llego? ¿Será que llego? ¿Será que llego? Espero llegar, espero llegar, espero llegar Ok, se salvó el... Se salvó, gastamos cronometro y flash Si salvó la torre Ok, se ve Fue fecal Oh, me lleve la... Ah, no me lleve la asistencia Nooo, Warwick mató allá al... Mató, pero no me lleve la asistencia Increíble Fíjeme, llevo la asistencia de Warwick Lo mató al jargon Quedando en la racha de 7 kills Y ahora aquí Podemos sacar un poco mas de la mitad de la torre ¿Listo? ¿Basta? Ya ayudé, me voy mi niño La loli flame Yo dije que me iba a seguir hasta el mid Pero parece que no Ok, se muere Bueno, ya no Bien, bien, bien Cuidado, cuidado que ahí va el jargon Ahí va el jargon de nuevo Bien La torre está muy lastimada Deberían solo esperar ahí El torre de los minions Y guardia Listo En el jargon Se muere Se muere Se muere la kalipta Se muere la kalipta Con la bomba Eso Bien 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 Que no te pegue una Q Uh, que no te pego una Q. Ah, que no te pego una Q. Ok. Ahí está Mr. Fey, carajo. Wow, Mr. Fey. ¿Cuánto vas? Dos, dos, seis. Normal. A seis asistencias. ¿Se me lleva la torre? Sí, se me lleva la torre. Ahí sí, ya no puedo hacer nada. Pensaba que yo me la llevaba la torre antes. Pero, parece... no. Uh, 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 uh. Tiene Geraldo, tiene Geraldo. Tiene Geraldo de la grieta. Pues yo ahora iba con la torre que ya me lo botan. Aunque está muy bien. Yo también ya quiero tumbar esta torre que está aquí. A ver si me deja el Twisted. Ok. No me dejó. Vamos a parar aquí. Vamos a poner un guarcillo. Aquí. Ahí está el Jarvan. Allá en una casa de bomba o no. Ok. Ahí viene el Jarvan de nuevo. Se está enamorando de mí el Jarvan creo. Ahí viene de nuevo. No. Se muere. Se muere. se muere, se muere se muere jajajaja llegó con ulti este loco este loco me llegaron con doble ulti pero bien el llorick tumbó todo por allá bueno la cosa es que es el heraldo si destruimos ese heraldo ya estamos allí muy bueno muy bueno vamos el heraldo please se muere wow que defender, que defender, que defender eso vamos la torre ya cae guarde cuidado te cae el mapa bueno es que ya había el mapa vamos uno dos tres cinco seis siete higak listo tres 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 cinco tres seis tres 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 no va muy bien y en torres pues tumbo todo top asi que en Jor y Jor va muy bien vamos a poner un Warzone por ahí y a esperar tratar de... deberíamos tumbar bot pero... y allá de otro lado ahí está el Mundo hasta acá aquí y allá entonces ese compadre su grupo en el Mundo aquí ahí tenemos un drone acá están viendo aquí se va a ir se va a comer que no se va a estar ahí están en el Drone Aquí tenemos para tumbar los 4 Ok, se descuido ahí el PC-Face Al cual fue un error porque aquí nos llevamos toda la torre más Ok Ok Ok, hay que defender acá Top lane No, en serio No matamos a nadie, todos se curaron ¿Cómo? En serio, no murió nadie Este bicho estaba muerto, el Jargon también estaba muerto Bueno, gastaron todo entonces Bueno, gastaron todo ahí también Ok, qué mal ahí Pero bueno Muy mal ahí ¿Tiene que llevar esto? Vamos a pushar Vamos a pushar Bueno, vamos a guardiar Tengo que poner un guardo más Ok, hay que poner solo un barcillo Que no estén Listo Ok, no hay nadie por ahí Ok, viene aquí el Jargon Ok, el Jargon me está haciendo focos a minús Al parecer Me tiene miedo Tal vez por la jugada que hice en botlane Que salvé la torre Pero ahora viene solo por mí Y yo estaba esperando que entren Porque ya sabía que venía Jargon por mí Y todos venían por mí Pero No hay que dejarlo solo No hay que dejarlo solo No pasa nada No pasa nada El Jory que haciendo su trabajo Muy bien Creo que ese Barmon se atrece el OP No No, eso no Vamos a mid Vamos a pushar a ver Dragón ¿Barón? ¿Podemos hacer Barón? Deberíamos hacer Barón Ok Ya, bien Pectón Full words Ok Acapsión 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 Ok, vamos a poderles que venga alguien. Ok, bueno ahí, bueno Warwick, esperemos, esperen los minions, esperen los minions. Ok, sale buena ahí, matamos a la F-Bot, a la Kalista y a la Lux. Aquí vienen minions, que creo que nos van a fermiar, sin miedo de Arban. Perfecto, tenemos un dragón ahí, ahora sí me voy porque puedo aparecer 3-fe con ulti y ya no tengo flash. Oh, todo este señor que yo nunca he sabido de mí. Aquí tenemos un guardián. Oh, lo salvó. Ok, salvo la Kalista, la mataba, me la mataba. Ah, era mío, ya estaba en mi poder. Ay, creo que no es un día. Bueno, esa torre se cae, no, no, ya. Se cae en la torre nomás. Ok, la cosa es que tenemos en nivel todavía, no podemos ir fuera, así que no pasa nada ahí. Hay que pedir al varón. Sí o sí. El Yardvan tiene el jugurín todavía. Ay. Ay. Ok. Muy bien, el Yardvan. Vamos top, top. Me alcanzó. Me alcanzó. No. No pude salvar a Nami. Nos mataron a todos. Hice hasta lo imposible. Para poder salvar a Nami. Pero igual me alcanzó a stunear al Twisted Fate. Y me mató a Alex, creo que estuvo por el otro lado. Ok. Me gusta esta partida, está interesante. Bueno, si hubiera tenido esto, me libraba del stune de Twisted Fate, así que no. Creo que me lo voy a armar. Dímelo. De verde que, ¿cuál es la primera y pasada del escuadro? Yo veo cómo muere. ¿De los arenigueras? ¿Pero cuál es la primera? De Struct? Ah. Eh, supergirl. ¿Cuál es la primera? Sí. Voy a ver si la primera. Queda el T stream o la World. ¿Alguien muere la rita tú? Ya me disparo a esta gente. Ok. 0 en bron. Si que... Ahora sí se complica un poco la cosa. Toca... Toca defender... Toca limpiar... Debería limpiar ahí la... Ok... No podemos... Si... El Warby se adelantó mucho... En revés... Ok... Ahí se muere... Nooo... En serio... Jajaja... Oh bueno... Que buen... Saiyajin... Este Saiyajin... Me está quitando bastante... Bueno... Se defienden 20 segundos... Los ayudo... Si no... Yajaja... Oh... Que buena ulti ahí... De la luz... Warwick... Si... Está agresivo... Pero... Se confió mucho... Tienen stuns... Ok... Lo que pasa por ahí... Que hay que limpiar... Ok... buena ultima ahi la luz lo que si veo es que Jarvan hace buen focus a mi principalmente a mi el Warwick no se porque pero tambien hace focus al Warwick pero bueno la verdad es que no podemos ganarlo si hacemos una buena teamfight ganamos todo es cuestión de que que no asi no bueno ahi si ya no hay como voy a coger vida no 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 ok asi ya no podemos hacer nada bueno el yoric sigue en su split push la verdad que debio haber estado defendiendo ya no hacer split push despues si nos recuperamos y hacer split push y el yoric jugo solo estaba en otra partida no la de nosotros jajajaja jajajaja y si iba a estar la verdad que iba a ser ahí si traté de celebrar a la nami con todo lo que pude jajajaja ayudarlos a no morir pero lamentablemente no fue asi me voy a sacrificar un poco no una de mis mei no puede ser pero la verdad es que me manquerizo a partir del cual jargon fue excelente dejó muy bien el jargon oh no les hice jargon please bueno asi que ya se termina esta manquiada bueno la verdad es que si manquié un poco una no tanto pero trate de ver lo demás que se pueda asi que no se puede bueno asi van las azetas hasta ahora hasta luego bye y suerte